¿Qué andas? Marcelo, ven. ¿Y qué andas? ¿Qué pasó Jiménez? ¿Cómo estás, padre? Muy bien. Oye, cabrón, ¿sabes qué? Yo les quiero decir algo, mirad. Yo quiero hacer un trabajo con su local. Yo les quiero hacer subir las ventas a su negocio. Sí o sí, tengo una idea súper buena. Mirad. Ya me suena caro el tiro, ¿eh? Poniéndole ya. Mirad, mi idea es la siguiente. Yo quiero hacer la ruta ilícito, Juan. Hay mucha gente que no tiene idea dónde queda tu local. Entonces, yo les quiero de que ellos puedan, en base a señalizaciones éticas en la ciudad, de que ellos vayan caminando y vayan dirigiéndose hacia ilícito. ¿En qué consiste esto, mirad? Yo hice una tarjetita aquí para que ustedes puedan entender. Mirad. Estas gráficas de ilícito, yo las pretendo hacer en base como un stencil. Aquí en las calles de... En los muros. En los muros. Mirad. Esto tiene un costo. Nada es gratis, Juan. Nada es gratis. ¿Cachai? Ya lo sabía. Si no tengo las 20 luces, yo no puedo seguir trabajando. Tiene que ser right now. ¿Te parece? ¿Se lo ha hecho o no? ¿Te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece que está bueno? Ya, la última. Entonces, ahora no se lo de la cama. ¿Se ha ido a la cuenta? ¿Hasta su tobar? ¿Hasta su tobar? A tomar unos cortos de whisky, Juan, ¿no? Ahí quedamos por eso más... ¿Más tenedido, no? Ya, pero pónganse serio, Juan. ¡Ay, agarraste el mapa, el tiro!